Buenas tardes chicos, hoy vamos a hablar sobre el presente simple con el verbo to be parte 3, la forma interrogativa, ya hicimos la forma afirmativa, la forma negativa y ahora vamos a hacer la forma interrogativa, como ustedes podrán ver, estamos coloquiendo una formulita para que ustedes lo puedan desarrollar, cuando desarrollemos una oración en forma interrogativa con el presente simple, lo primero que tenemos que hacer es colocar el verbo to be, luego el pronombre y luego el complemento, ya, profe, ¿quiénes son los verbos to be? te lo vuelvo a repetir, el verbo to be está conformado por an, is y an, los únicos 3, ya, no hay más, o es an, o es is, o es an, ya saben que con an va a ir, con is van a ir siempre, este, por ejemplo, con a va a ir siempre, con ai, con is va a ir siempre, o con hi, o con she, o con it, no hay más, y con a, ya va a ir todo este grupo aquí, más este de aquí también, ya, este es de you de ustedes y este de tu, ya, ya saben, con a siempre va a ir ai, con is va a ir hi, she, i, y con a van a ir estos tres, más este de aquí, ya, profe, pero que hay los you, un you es de tu y otro you es de ustedes, ya, este, bueno, y el complemento ya es la, la oración que complementa la, bueno, es la parte complementaria de la oración, vamos a ver cómo es el ejercicio que vamos a entender, mira, un ejemplo, por ejemplo, tú dices, are they rich, are they rich, perdón, are they happy, are they happy, si usted se da cuenta de los primeros de color, ¿qué es? el verbo to be, are, aquí está, segundo que coloca, pronombre, profe, ¿qué es el pronombre? el que reemplaza el nombre, ellos, acá está, they, y they, como te dije, they, ¿con quién va? con are, acá está, they, ¿con quién va? con are, and they be happy, ¿y esto qué es? como un adjetivo, ¿no? esta es chiquita, la oración es chiquita, puede ser así, y esta es complemento, complemento, ojo, esto es verbo to be, este es un pronombre, y esto es un complemento, profe, ¿y siempre van a ser así? Claro, el complemento va a variar, pero esto de aquí no varía. Siempre van a ser así. Otro ejemplo, mira. Is she rich? Es ella rica? Is. Como te dije, acá está. ¿Con quién va? Con she. ¿Dónde está she? Acá viene. Is con she. ¿Ya? Y este es complemento. Complemento. Es una relación corta, ¿no? Y de answers, ¿no? Su respuesta, ¿cuáles son sus respuestas? Yes, she is. No, she isn't. ¿Es ella rica? Sí, ella es. No, ella no es. ¿Ya? O que esta relación se puede decirte, pero yes, she is very rich. Pero en inglés se resume la respuesta, ¿no? No estás explicándola. Mira, una relación afirmativa de esto es de... They are rich. No, perdón. They are happy. They are happy. O sea, ellos son felices. Esta es una relación afirmativa. Pero te das cuenta que si quieres llevar una oración interrogativa, lo único que haces es... Mira, ellos son felices. Es una relación afirmativa. Lo único que haces es... Doblar. Ahora sería... Arde. 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 Y si no te acuerdas. Lo mismo para con... Con... She rich. Es... La oración afirmativa es... She is... Ella es rica. Ella tiene mucho dinero. Y si quieres preguntar, sería... Is she rich? Lo único que haces es... Doblar. Is she rich? Nada más. ¿Ese llavita? Yes. She is... No. She is. ¿Ya? Ya te cuenta. De la afirmativa es fácil llevar a la interrogativa. De la afirmativa es fácil llevar a la forma interrogativa. Ahora sí. Voy a ver un poco de ejercicios. Fíjate. Primero, ¿qué viene? Primero, ¿qué viene? Primero, ¿qué viene? Mira. Primero viene el verbo to be. Is. Verbo to be. Luego viene el pronombre. Mira, la oración es... Is Superman a Super Hero. Es Superman un superhéroe. Primero, ¿quién viene? Verbo to be. Luego, ¿quién viene? Pronombre. Profe, pero ahí hay... He, ni, she, ni. Claro, Superman, ¿quién reemplaza? A he. ¿Ya? Por eso es pronombre. Porque reemplaza el nombre. Superman puede ser... En vez de Superman puede haber puesto yo. Is he a Super Hero. ¿Ya? Esa es otra manera. Is he a Super Hero. ¿Ya? Y aquí todo esto viene a ser... Complemento. Siguiente. Are. ¿Qué cosa es are? Verbo to be. You. ¿Qué cosa es? Pronombre. The best student in the class. Es complemento. ¿Eres tú el mejor estudiante en la clase? Are you the best student in the class? ¿Ya? Next example. Is. Ojo, de nuevo, date cuenta. Verbo to be. Y después es. Paolo Guerrero. Paolo Guerrero, ¿qué viene a ser? He. Pronombre. Pues el he o puede ser Paolo Guerrero. Después. The best student player in Peru. The best student player in Peru. Y todo eso, ¿qué cosa es? Complemento. ¿Es Paolo Guerrero el mejor jugador en el Perú? ¿Ya? Siguiente es en general. Se cuento. Are. ¿Qué es verbo to be? You. Pronombre. Y de aquí viene complemento. ¿Eres tú un buen narrador? Yes. I am. No, I am not. Esa sería la respuesta. ¿Ya? De nuevo. Is. The best. Is que no sé verbo to be. The dog is eat. ¿Ya? Porque estamos hablando de animal. Is the dog under the table? Mira. Under the table. Complemento. Está el perro debajo de la mesa. Yes. It is. No, it isn't. ¿Ya? No te olvides. The dog is eat. Is. De nuevo. Verbo to be. Our friends. ¿Qué cosa es our friend? Prope. Our friends. Nuestros amigos. ¿Y cómo lo podemos reemplazar con el pronombre? Serían they. Ellos. Son nuestros amigos. O. Son. Nuestros amigos. Pero. Aquí no sería y señor. Sería. Sería. Ar de. ¿Ya? ¿Ya? Are there our friends on their summer holidays? Son nuestros amigos o están, eh, están nuestros amigos en their summer holidays. En el summer holidays, eh, están nuestros amigos en sus, eh, vacaciones de verano, ¿ya? Y, por último, is, verbo to be, is Lionel Messi, ya sabes que eso puede ser un G, is Lionel Messi, the best soccer player in the world, es Lionel Messi el mejor jugador en el mundo, ¿ya? Puedes responder con, yes, he is, o no, he isn't, ¿ya? Bueno, espero que te haya gustado este capítulo y espero que una vez estaremos enviándolas separatas para que puedas practicar. Ok, thank you so much, see you next.